Música 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 No te pases a su atrás y eres el fruto, ya sé el sonido, que yo veo solpes de sus pies sobre la arena, que vuelve a Madrid. No te pases a su atrás y eres el fruto, ya sé el sonido, que yo veo solpes de sus pies sobre la arena, que vuelve a Madrid. No te pases a su atrás y eres el fruto, ya sé el sonido, que yo veo solpes de sus pies sobre la arena, que vuelve a Madrid. No te pases a su atrás y eres el fruto, ya sé el sonido, que yo veo solpes de sus pies sobre la arena, que vuelve a Madrid. No te pases a su atrás y eres el fruto, ya sé el sonido, que yo veo solpes de sus pies sobre la arena. No te pases a su atrás y eres el fruto, ya sé el sonido, que yo veo solpes de sus pies sobre la arena. No te pases a su atrás y eres el fruto, ya sé el sonido, que yo veo solpes de sus pies sobre la arena. ¡Gracias! 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 Especial para los tiempos que corren. Divino. Vea!! Los brazos siguen probando. Y un niño nacido Para las ciudades sin caer Y un niño nacido Y tu amor me sigue esperando Y un niño nacido ¿Por qué no pones Tanto miedo Tanto miedo En este mundo Es que el mundo No podrán saber Las ciudades siguen cayendo Y un niño nacido Y los bancos siguen Y un niño nacido 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 Atrapalarnos de amor Ellos vienen siempre Yo nunca entiendo más Flujes y brazos Pasar ya mi espacio Flujes y brazos Pasar ya mi espacio Realmente Yo nunca entiendo más No me entiendo más No me entiendo más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.